¿Qué es el Banco de México? Y al día de hoy suman ya 2.2 millones de instalaciones, como señaló el señor gobernador del Banco de México el día de ayer. Sin embargo, la transaccionalidad no está en los niveles que deseamos. Por ello, la principal tarea para el resto del presente año es llevar sustancialmente hacia arriba el número de comercios que cobren con CODI con el fin de incrementar su uso exponencialmente. Como parte integral de la agenda propositiva, continuamos los trabajos iniciados desde el 9 de noviembre del 2018 sobre la depuración y eliminación de comisiones. Hemos trabajado estrechamente con Banco de México en la homologación de comisiones que redunden en simplificación y transparencia para nuestros clientes y usuarios. Al mismo tiempo, continuamos aumentando la oferta de aquellos servicios digitales por los cuales no cobramos comisiones, permitiendo a cada cliente reducir considerablemente su costo transaccional en el banco de su predilección. Al iniciar estos trabajos, la banca en su conjunto tenía registradas 28.600 comisiones. La meta actual es una reducción del 92% en el número de comisiones para llegar a 2.200. Con esto, un número no menor de bancos pasará de tener de 1.500 a 1.700 comisiones a tener únicamente entre 150 y 200 comisiones.